El sábado 14 de octubre se llevó a cabo el segundo conteo de aves más importante del mundo, el October Big Day. Desde las 5 de la mañana, los profesionales y amantes de las aves recorrieron caños y ciénagas por la zona del corregimiento El Llanito. Al respecto habló Jaime Arnache, líder de estos importantes encuentros. Bueno, el día del sábado se realizó el segundo conteo de aves más importante del mundo, el October Big Day, en el cual desde muy temprano, 5 de la mañana, estábamos haciendo un recorrido sobre la ciénega, conectando con los caños y toda esta parte cerca del corregimiento El Llanito, en donde tuvimos la oportunidad de ser acompañados por turistas, líderes de la comunidad, los niños y por supuesto la academia. Más de 81 especies de aves fueron registradas, sumando asimismo más de 400 individuos avistados, acciones que determinan a Barranca Bermeja como el cuarto lugar en el departamento, con prioridad para hacer avistamiento de aves. Fue una experiencia increíble, se registraron 81 especies, más de 400 individuos, en donde esto hace que Barranca Bermeja se posicione como el cuarto lugar a nivel del departamento, como un lugar especial para venir a hacer avistamiento de aves. En las horas de la tarde nos dirigimos hacia el corregimiento El Centro, en donde realizamos ahí también el avistamiento, aunque fue un poco menor, ya que también por el tema del eclipse la actividad bajó un poco. Finalmente Jaime envió una invitación a la ciudadanía a descubrir este territorio rico en flora y fauna. Y extendemos la invitación a que las personas quienes no conozcan esa riqueza natural, pues se animen a conocerla, a las personas que se encuentran fuera de Barranca Bermeja, que vengan y descubran este territorio maravilloso, biodiverso, y que bueno, las personas y los chicos, los semilleros, que es lo que buscamos, los niños que también estuvieron acompañándonos, hombre, se apropien del territorio y hablemos de conservación, ya que pues de eso depende que la riqueza natural y en especial las aves se mantengan recorriendo todo Barranca Bermeja. Con este tipo de actividades se espera seguir fortaleciendo el lazo ambiental en la ciudad, entre humanos y animales, permitiendo el avistamiento de manera ordenada y responsable.